Desde Cosmos Justicias, en esta oportunidad nos encontramos acompañados de Kevelin Linares, quien justamente el día sábado 13 de enero fue víctima de los delincuentes en un reconocido centro comercial en la ciudad de Trujillo. Buenos días, gracias primero por la entrevista, para hacer de conocimiento público mi caso. Lamentablemente el día 13 de enero yo ingreso al centro comercial Real Plaza, aproximadamente a la una de la tarde, ingreso a la tienda H&M, estoy en el primer piso, segundo piso, con las mochilas atrás porque me fastidia, porque tenía la bolsa de ropa en el brazo. Yo ingreso al probador más o menos a las dos y tres, dos y cuatro de la tarde, y ahí es donde yo me percató que mi mochila estaba abierta, e inmediatamente yo busco mi billetera, mi billetera no estaba, dentro de mi billetera, que era una billetera pequeña negra, contenía mi tarjeta de crédito del banco BCP, mi tarjeta de débito del banco BCP, una tarjeta CMR, una tarjeta O y una tarjeta O en Cosur. Mi DNI tenía 50 soles en efectivo y más o menos 20 en sencillo, ¿no? Entonces al percatarme yo voy hacia la señorita Caja a indicarle que he sufrido un robo dentro de la tienda y me dice que va a llamar a su supervisora. Se demoró unos minutos la supervisora y regresa y me dice, no podemos hacer nada, no podemos ayudarte con las cámaras, los ciudadanos que estaban en la fila haciendo las compras también le pidieron que me apoyen, porque yo estaba nerviosa y empecé a llorar y me dice que no, que primero tiene que hacer la denuncia policial, ¿no? Que no me pueden ayudar porque no se hace tan bien la tienda responsable. Acudo al vigilante que está en la puerta de H&M y me dice que efectivamente tampoco me puede apoyar, ¿no? Y que la tienda no es responsable. En la tienda había un vigilante del centro comercial que están identificados con chalecos fuesescentes y le explico, le digo, me acaban de robar la billetera dentro de la tienda y contienen esas tarjetas. Entonces me dice que no, que no me puede apoyar y le pregunto si hay algún puesto de auxilio rápido para los consumidores que pasen este tema de robos dentro de los centros comerciales y me dice que no, que no me puede apoyar, ¿por qué no? Y que me vaya a la comisaría Ayacucha, que es la más cercana, para hacer la denuncia correspondiente, ¿no? Entonces yo más desesperada, llorando, pasaban los ciudadanos y me observaban que yo seguía llorando, pero no me apoyaban. En ese momento me llegan las notificaciones a mi celular que están haciendo compras con mi tarjeta O. De inmediato yo corro hacia la OEJLE para que pueda bloquearse la tarjeta y, este, nada, ¿no? Bloquean la tarjeta, empiezo a bloquear las otras tarjetas, pero no logré bloquearlas a tiempo, la cual los delincuentes realizaron una compra de más de 15 mil soles que prácticamente van afectadas a mi persona. Gracias. 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 Gracias.